En el año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el día, creo que fue el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres pasado y presente que habían desempeñado alrededor de la ciencia y también con el objetivo de fomentar vocaciones futuras en los jóvenes, incluso en las niñas, y hacer el planteamiento de su objetivo alrededor de, para buscar, para animar a futuras científicas, investigadoras, alrededor de las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Hace 150 años hubo unas cuantas mujeres, Elizabeth Fry y Florence Nightingale, que dijeron no voy a seguir las convenciones que se me dan y decidieron que nos iban a casar y que en su lugar se iban a dedicar a los enfermos, y que ya no era solo cuidar a los enfermos o cuidar a las presas, era enseñar a los demás cómo tenían que cuidar a sus enfermos, para que ese cuidado que durante tantísimos siglos hemos visto, un cuidado que iba a lo largo de toda la vida, de personas que se preocupaban por otras personas, que esas personas fueran alguien, fueran enfermeras, no fueran simplemente la persona que se ha ocupado de mí. Pues muy bien, pues no. Florence Nightingale, Elizabeth Fry, todas estas mujeres, en el siglo XIX empezaron a formar escuelas de enfermería, con la que nos dieron esa primera piedra para profesionalizar el cuidado, para que realmente la sociedad visibilizara una contribución social, que es una constante a todas las culturas. Realmente, esta mujer era un compendio de sabiduría, y no solamente un compendio de sabiduría, sino también de humanidad. Y este compendio de cualidades, yo creo que es algo que, de alguna manera, todas las enfermeras y todos los enfermeros tenemos que llevar en nuestra esencia. Nuestra esencia y nuestra razón de ser es el cuidado de los otros. Y desde luego, nunca debemos perder de vista esto que está inherente en nuestra profesión, y como dice Pablo, somos enfermeras 24 horas al día, 365 días de la noche.